21 de enero, 2019. Primera lectura. Hebreo 5, versículo 1 al 10. Hermanos, todo sumo sacerdote es un hombre escogido entre los hombres y está constituido para intervenir en favor de ellos ante Dios, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Él puede comprender a los ignorantes y extraviados, ya que él mismo está envuelto en debilidades. Por eso, así como debe ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo, debe ofrecerlos también por los suyos propios. Nadie puede apropiarse ese honor, sino sólo aquel que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. De igual manera, Cristo no se confirió a sí mismo la dignidad de sumo sacerdote. Se la otorgó quien le había dicho, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. O como dice otro pasaje en la Escritura, tú eres sacerdote eterno, como Melquisedec. Precisamente por eso, durante su vida mortal, ofreció oraciones y suplicas, con fuertes voces y lágrimas. Aquel que podía librarlo de la muerte, y fue escuchado por su piedad. A pesar de que era el hijo, aprendió a obedecer padeciendo y llegado a su perfección, se convirtió en la causa de la salvación eterna para todos los que lo obedecen. Y fue proclamado por Dios sumo sacerdote, como Melquisedec. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial 109. Tú eres sacerdote para siempre. El Señor le dijo a mi Señor, siéntate a mi derecha. Yo haré de tus contrarios el estrado donde pongas los pies. Tú eres sacerdote para siempre. Extenderá el Señor desde Sion, tu cetro poderoso, y tú dominarás al enemigo. Tú eres sacerdote para siempre. Es tuyo el señorío, el día en que naciste. En los montes sagrados, te consagró el Señor antes del alba. Tú eres sacerdote para siempre. Juró el Señor, y no ha de retractarse. Tú eres sacerdote para siempre, como Melquisedec. Tú eres sacerdote para siempre. Evangelio Marcos 2, versículos del 18 al 22. En una ocasión en que los discípulos de Juan el Bautista y los fariseos ayunaban, algunos de ellos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿Por qué los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan y los tuyos no? Jesús les contestó, ¿Cómo van a ayunar los invitados a una boda mientras el esposo está con ellos? Mientras está con ellos el esposo no pueden ayunar. Pero llegará el día en que el esposo les será quitado, y entonces sí ayunarán. Nadie le pone un parche de tela nueva a un vestido viejo, porque el remiendo encoge y rompe la tela vieja, y se hace peor la rotura. Nadie echa vino nuevo en otros viejos, porque el vino rompe los odres. Se perdería el vino y se echarían a perder los odres. A vino nuevo, odres nuevos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que la paz, la bondad y la misericordia de Dios estén en cada uno de ustedes, queridos hermanos. Muchas gracias nuevamente por su sintonía de cada día a escuchar la reflexión de este ministerio de sangre y agua. Les agradecemos de todo corazón su apoyo, su ayuda, sus oraciones. Igualmente nosotros seguimos orando por ustedes, sus necesidades, sus peticiones, sus enfermedades. Queremos ser una familia espiritual. Queremos ser un canal para que el Señor Jesús se derrame en sus vidas, y para que Él llegue a todas las familias del mundo entero. Queremos sentirnos como una familia, una familia en la cual unos por otros se preocupan, en la cual se ora unos por otros. Estamos pensando unos por otros para que el Señor nos siga guiando en la familia. Hoy, en la palabra de Dios. Seguimos anunciando el retiro que vamos a tener el 26 y 27 de enero, que viene siendo ya este próximo fin de semana que se acerca. Aquí en Denver, Colorado, Iglesia de Santa Rosa de Lima, estaré poniendo la información y el volante aquí en el video. Quiero también anunciarles que les había dicho que iba a venir Fray Hugo Benítez de Guadalajara. Pues ahora la mala noticia es que ya no va a poder venir, porque lo tuvieron que operar por unos problemas de salud. Lo acaban de operar y pues está en recuperación, está en reposo y no nos va a poder acompañar a este retiro. Así que, especialmente las personas que nos han llamado y que nos dijeron que iban a venir fuera de estado, desde otros estados, desde lugares muy lejos, por avión o por carro. Les avisamos que él ya no va a poder venir. Mil disculpas y lo sentimos mucho, pero esta pues ya no estuvo en nuestras manos. Así que, si todavía quieren venir al retiro, el retiro se llevará a cabo primeramente Dios. Todavía tendremos el retiro, pero sin la presencia de Fray Hugo. De todas maneras, estaremos allí orando por sanación física, sanación espiritual, sanación interior y de todo tipo de sanación. Así que ahí los esperamos y aquí les dejo la información en el video. Pasando a la reflexión de hoy. Hoy el evangelio nos habla un poco sobre el ayuno. Tengo un video en YouTube que habla sobre el ayuno en específico y tiene como título ¿Cómo hacer ayuno católico por sangre y agua? Por si no lo han visto, lo pueden buscar. Estaré poniendo el enlace en la descripción del video abajo, por si alguien quiere ver el video. Los discípulos de Juan y los de los fariseos le preguntaban a Jesús, ¿Por qué los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan y los tuyos no? Aquí nos dice que ayunaban, que desde el Antiguo Testamento ya ayunaba la gente. La pregunta es, ¿Para qué se ayuna? ¿Por qué es necesario el ayuno? ¿Por qué a Dios le gusta el ayuno? A Dios le gusta el ayuno porque nos negamos a nosotros mismos y tomamos nuestra cruz, como dice Jesús en Marcos 8.34 El que me quiera seguir, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y que me siga. Cuando ayunamos por amor a Dios, nos estamos negando a nosotros mismos, a nuestros placeres, lo que nos gusta. El poder comer comida rica es un placer del cuerpo. Es algo que nos hace sentir bien físicamente. Al ayunar por Dios, le estamos diciendo a Dios, Jesús, hoy me niego a mí mismo y te entrego este pequeño sacrificio por esta razón o por esta causa o por esta persona o por tal enfermo o por la conversión de algún ser querido. Sabemos que el sacrificio tiene méritos y ayudan a otras personas. Todo sacrificio hecho por amor a Dios y al prójimo tiene frutos. Cuando ayunamos también, estamos sometiendo la carne al Espíritu. Estamos domando la carne, el cuerpo, para que obedezca al Espíritu que habita en nosotros. Cuando no ayunamos nunca, no sometemos al cuerpo para que sea regulado por el Espíritu y nuestro cuerpo siempre está a la libertad de nuestra voluntad. Por eso es bueno ayunar entre cualquier día de la semana, menos en domingo, porque el domingo es día del Señor. Es día de fiesta, como nos dice hoy la palabra de Dios, que el novio está con nosotros y estamos de fiesta. Hay gente que piensa que solo se tiene que ayunar en cuaresma y que solo los viernes se abstiene uno de carne. Pero déjenme decirles, hermanos, que no solamente en cuaresma se ayuna, sino que podemos ayunar durante todo el año. Todo el año completo podemos ayunar entre la semana. Todo depende cuánto tú le quieras dar a Dios de ti. Dios nos dice que ayunemos sin agua y sin comida. Dios y la Virgen Santísima nos invitan a ayunar a pan y agua. Yo personalmente recomiendo pan integral o pan 100% trigo, porque es más saludable para el cuerpo. Dios no quiere que pasemos hambre o sed. El ayuno no se trata de eso, sino solo negarnos de placeres de la carne. Vuelvo a repetir, el hecho de comer comida, normalmente, ya sea dulce o salada, cosas que nos gustan, cosas que estamos acostumbrados a comer todos los días o en la mañana o en la tarde. Es un placer de la carne. Son placeres del cuerpo. Y al ayunar a pan y agua, le estamos entregando ese sacrificio a Dios por alguna buena causa. Algunas personas dicen, yo mejor ayuno sin pan y sin agua. Pero eso no está bien, porque te pueden venir enfermedades o debilidad por no ser obediente a lo que pide la Virgen. Si dejamos de comer completamente y de tomar agua, nuestro cuerpo se va debilitando y le va afectando lentamente con los meses, con los años. Pero recordemos que Dios no nos pide cosas que van en contra de nuestra naturaleza física. Dios no nos pide que dejemos de comer como ayuno, porque eso va en contra del cuerpo. Va en contra de la naturaleza que Dios nos ha dado. Sino lo que Dios nos pide es que nos neguemos a los placeres del cuerpo, a la satisfacción de la carne por amor a Cristo. Por ejemplo, en el diario de la Llama de Amor del Inmaculado Corazón de María, que es un movimiento que nosotros tratamos de llevar. Le dice Jesús a Elizabeth Kindleman, a la persona que le dirigió sus mensajes. Le recomienda a Jesús que no le ponga sal a su comida y que le entregue ese sacrificio por amor a él. Imagínate, es algo que parece tan sencillo, no ponerle sal a la comida, pero a la vez puede ser difícil para muchos de nosotros. Porque la comida sin sal, o sin condimentos, o sin sabor, la comida que no sabía nada, lo que la hace que sepa rica, lo que la hace que sepa saber exquisita. No la disfrutamos y no le encontramos placer. Solo sabemos que nos sirve para nutrir nuestro cuerpo. Es a eso a lo que nos neguemos a nosotros mismos, a nuestros placeres, para que Jesús utilice esos sacrificios para salvar a más almas, para sanar a los enfermos, y para que su reino se siga esparciendo. Recordemos que sin sacrificio, como lo dije anteriormente, no hay méritos ni frutos. Por eso Jesús se tuvo que sacrificar por nosotros. Y solo a través de su sacrificio es como nosotros pudimos obtener la vida eterna. Sin su sacrificio en la cruz, nosotros no hubiéramos podido obtener la salvación. Por eso hermanos, cuando nosotros hacemos pequeños sacrificios, como el ayuno, nosotros empezaremos a experimentar una gracia más grande de Dios en nuestra vida, en nuestra alma, en nuestro cuerpo, en nuestro corazón. Caeremos menos en la tentación del pecado, caeremos menos en la tentación del pecado, caeremos menos en los vicios, caeremos menos en las cosas que son nuestras debilidades. Cuando nosotros hacemos ayuno, abrimos las puertas del alma para que Dios entre con más grandeza en nuestras vidas y en nuestras familias. Normalmente se ayuna empezando desde cuando empieza el día. El día empieza a las 12 de la mañana. Por ejemplo, a las 12 de la noche o a las 12 de la mañana, como tú le quieras decir, del día que se va a ayunar, la noche anterior. Y normalmente se puede ayunar hasta las 3 de la tarde, porque a las 3 de la tarde murió Jesús. O también se puede ayunar hasta las 6 de la tarde, porque a las 6 de la tarde, Jesús fue bajado de la cruz. Y cuando tú vas a terminar tu ayuno, le haces una pequeña oración a Jesús o a nuestra Madre Santísima, entregándole tu ayuno y diciéndole María, María Santísima, Madre mía, te entrego este ayuno por esta causa, esta razón, esta necesidad, esta petición. O a Jesús, como tú quieras, con tus propias palabras, no tiene que ser una oración escrita, tiene que ser cualquier oración pequeña que te salga de tu corazón. Se puede ayunar los días que tú gustes entre semana y de acuerdo a tus posibilidades, de acuerdo a tu trabajo, de acuerdo a cómo tú puedas. Y también procurando que la demás gente no se dé cuenta que tú ayunas. Cuando tú ayunes trata de que nadie lo sepa. No le andes diciendo a nadie, oh, ando ayunando. O no le digas a nadie que tú, ese día, estás haciendo ese sacrificio porque dice la palabra de Dios que entonces de nada te serviría. Trata de que nadie vea, que nadie se dé cuenta que tú estás ayunando. Si estás ayunando en tu trabajo y normalmente vas a comer con tus compañeros en el trabajo, pues aléjate, aléjate de ellos. Ese día, o aléjate de la gente, aléjate de las personas, que nadie sepa, que nadie te vea que tú estás comiendo pan y agua para que la gente no sepa que tú estás ayunando. Obviamente, a veces en la familia, pues, la esposa, el esposo, los hijos, pues a veces no se puede ocultar, pero en el trabajo, en otros lugares, sí se puede ocultar. Y siempre es bueno también consultarlo con un sacerdote, tener un guía espiritual, un sacerdote en el cual tú sientas confianza. Y también recordemos que el ayuno va acompañado de oración durante el día cuando tú andas ayunando, anda pensando en Dios, escucha temas de Dios, predicaciones, oraciones, música de Dios, en un espíritu de oración, pidiendo por esa necesidad, pidiendo por lo que tú estás necesitando. Así que les dejo el video abajo, hermanos, si alguien quiere más detalles sobre el ayuno. Y espero que de menos yo los invito a que mínimo pudieran ayunar un día a la semana y poco a poco puedes ayunar dos días a la semana, tres días, cuatro días, cinco días, seis días. Los días que tú, tu corazón, tu alma y tu mente te vayan permitiendo, como tú te vayas sintiendo poco a poco, entregándote cada día más a Dios. Y te aseguro que esto te va a ayudar en tu vida espiritual. Vas a avanzar en tu vida espiritual. Vas a avanzar como persona de Dios, como hijo de Dios, como hija de Dios. Vas a avanzar mucho en tu camino espiritual. Te va a ayudar. Dios te va a ayudar. Te va a llenar de sus bendiciones. Te va a llenar de sus gracias. Y te vas a sentir mucho, mucho más cerca de Dios. Y Dios te va a utilizar mucho más para tocar a otras personas. Amén. Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El mismo sol, el mismo sol, el que brilla. Pero es diferente cada rayo de luz que Él te brinda. Es la misma tierra, la que habitas. Pero es diferente cada segundo de tu vida. Vive la compasión. Es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. Nada es como ella bajo las estrellas que Él creó. Es la misma fe. Es la misma fe. No se levantar. Pero es diferente cada oración que Él diriges. Es la misma voz con que tú cantas. Pero es diferente cada canción si nace del alma Vive la compasión, es un regalo de Dios Nada es como ella bajo las estrellas que él creó Vive la compasión, es un regalo de Dios Nada es como ella bajo las estrellas que él creó Es la misma lluvia la que te bañará Pero es diferente cada bota de agua que a ti ha de llegar Puede ser el mismo cada día que vivas Pero es diferente si tienes a Cristo en tu vida Vive la compasión, es un regalo de Dios Es un regalo de Dios Nada es como ella bajo las estrellas que él creó Vive la compasión, es un regalo de Dios Nada es como ella bajo las estrellas que él creó Vive la compasión Vive la compasión Vive la compasión